No creo que se la coma, pero pues hay que hacer el intento. Ay papá, la maquinita, la verdad. Yo la encontré tirada, güey. ¡Ahora, cajuela, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡No, no, no, no! ¡No te muevas porque te pueden cortar! ¡No te muevas porque te pueden cortar! Amigos, pues así vamos a comenzar el video del día de hoy. Es un video totalmente improvisado. Para la gente que se está preguntando qué pedo, qué está pasando, por qué tener esta maquinita. Volvimos con las rapachurras, ¿cómo se le puede decir? Con las rapadas, chau. ¡Ahorita van a ver, ahorita van a ver! Dale, dale, dale. Me hace falta un corte, güey. Si te hago un corte, güey. No, un corte si hubiera, güey. Tú, por ejemplo, se me sigue chilo. Mira, yo dejo que tú me lo cortes, pero tú dejas que yo te lo corte también. ¿Arre? ¿Cuántos likes tú y yo te lo corte y tú me lo cortas? No, pues yo... Pero cortes extremos psicodélicos, güey. Cortes exóticos. Amigos, pues ahora sí, lo prometido deuda para mucha gente que estuvo preguntando y pidiendo más que nada este video que se va a tratar. Como ya vieron en el título, ya se deben de dar una idea más o menos, o ya se deben de saber de qué va a tratar este video. Es una bromita hacia el compa Ramonchi. Bueno, a mí en lo particular, yo siento que me debe una. Yo pienso que te debe otra a ti, güey. Y nos debe una los dos juntos, güey. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan también que hace poquito con el Miguel Axe. Porque, por cierto, Miguel Axe nos debes una bien grande, cabrón, güey. O sea, la estamos planeando, la estamos planeando todavía. Pero bueno, no vamos a avisarle a nadie, ¿no? No vamos a poner como que... En aviso. En aviso a nadie. Sentir, pues, ahorita... En contra de su voluntad. Ahorita, por ejemplo, ahorita grabamos unos videos para Face. Y el día de hoy, pues, estamos grabando todo el día. Este video es completamente improvisado. Va a salir. Entonces, ahorita le dijimos a Ramón, Ramón, güey. Ocupamos que te vengas otra vez para la casa, güey. ¿Por qué? Porque vamos a grabar otro sketch para Facebook. Que se va a tratar de que te vamos a encintar y la bestia. Y esa madre es para que no se la duela más que nada, pues. A ver qué le inventamos ahorita para que se deje encintar. Que no tenga movilidad así de sus brazos y nada. Y hasta un rastrillo también hay que... Sí, sí, sí. Lo vamos a rozar. Vamos a ver cómo se mira acá. Después de la maquinita, dale con el rastrillón. Que se mire bonito y como perro picapiedra. Así que, pues, les quédense a ver este video. Porque el día de hoy Ramón se va a llevar una sorpresa. Le vamos a mentir. Y, pues... Pero se va a mirar más bonito, güey. No va a ser tan manchado, güey. No, güey. El Ramón, la neta. Yo siento que es una persona que se puede molestar, güey. Más que nada por su barba. Porque tú sabes que la cuido un chingo. Y, pues, amigos. Pues, quédense a ver este video. Porque se tiene que poner épico. Así que, pues, vamos a la tienda a comprar unas cosillas ahí. Vámonos. Bueno, pleb. Pues, aquí estamos ya. A ver. ¿De cómo nos va a tocar el pedo aquí? ¿Cuánto haga? La cinta y el rastrillo. ¿Cuenta y dos? ¿Cuenta y dos? ¿Cuenta y dos? ¿Tú? Traigo dos, tú sabes. Otro es cuarenta. Sale a la misma, eh. ¿Cómo ve, oiga? Tengo 24. ¿Cómo ve usted? A ver, yo tengo... Tengo 16.50, pa. ¿Cuánto? 16.50. Ahí la oiga, sin ver. Y no digo quién fue. A ver, espérate, espérate. No, aquí traigo más, aquí traigo más, aquí traigo más. Mira, ándele. Ándele. Otro dos pesitos. Ahí le va a ir. Ahora no se va a nevar la cinta, cabrón. Gracias, hija. Gracias, gracias. Acá viene, vele, vele. Guarda, 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 guarda. Es cierto, güey. No me acordaba de eso, güey. No, no, no. Sí que la ocupaban para otra cosa. ¿Qué rollo? Llegó el Ramonchi. Sí. ¿Qué rollo? Qué chau. Qué chau. Mira. ¿Qué rollo? Pues aquí, güey, pues ya te la sabes. Está esta madre. Una idea, güey. Para un video, pues. Este... De que es para como que para ver la reacción de la gente, güey. De la gente así. La gente que te topes o alguna casa que llegues, pues, o algo. Sí, amor. De que... Estamos a encintar, güey. Estamos a encintar. Y tú vas a andar así por la calle. Oiga, ayúdenme un par, oiga. Es que me... Me les peleé o algo. Me les bajé del carro, no sé. Para que la gente se... Se panique. Como que se panique, güey, sí, amor. Y a ver quién te ayuda y a ver quién no. Ajá. Y por si te llegan a echar la policía o algo así. Cualquier cosa. Pues estamos documentando esta madre para que la raza, pues, mire que... Que, pues, está grabando, pues. Pues tú, güey. Como si no... Hay cuenta de que no vas a mirar lejos y tú vas a llegar a las casas y... Sí, amor. Y bueno, por ejemplo, si llegaras a esta casa, por ejemplo, a esta, güey. Sí, amor. A esta. Y imagínate como que ya vienes asentado, güey. ¿Cómo le dirías o qué, güey? Pues, no sé, güey. Llego bien paniqueado. Le pongo unas patadas y... Ayuda, ayuda, señora. Mira, güey. Inténtale, inténtale. ¿Cómo, cómo? ¿Vamos para allá? No, no. Bueno, no ahí, güey. Pero, por ejemplo, así como si esa fuera la puerta. Como ahí están las matas. Pues, la voy a llegar y... Eh, la mano la voy a traer acá, ¿no? ¿Aca? Sí, sí. Ayuda, a ver, 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 a ver. ¿Cómo? No, desde aquí, güey. Como de aquí para arriba, como para que pueda mover los pies, pues. Sí, sí. Pues tengo que poner. ¿Qué tal si? Sí, amor. No, pues, vamos a darle. Los vellitos, los brazos, no hay pedo, güey. No, sí duele, pero, pues... Como quiero me voy a dar unas blancas. Sí, sí, sí. Los brazos. ¡Ey! Los brazos de princesa. La señora de aquí, la otra cosa, son mamitos terones, güey. Ahí vamos a llegar primero ahorita. ¿Verdad? Sí, 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 como que te agarran unos sicarios, algo así, pues. Sí, sí, sí. Vamos a hacer el verbo ese. A ver, trata de hacer fuerza, fuerza, así como si... ¿Quieres soltar? No, no puedo. Dale, 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 con ganas, güey. Trate de moverte, trate de moverte. No puedo, güey. No, no puedo. No, no puedo. Lo voy a poner más para que... Sí, güey. Lo voy a poner más para que... Tú pido para que la gente se panique en serio, güey. Si diga, oh, no, si es en serio esta madre. Sí, porque la raza me va a ver así con poquito y va a decir la raza, no, si se puede soltar. Sí, sí. Es un tonto. 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 No, pero... ¿Con qué podemos ir? Trate de caminar ahí. No, sí, sí. O sea, sí se puede. Sí se puede, pues. Hasta las rodillas sí las cojo. Ajá. Trate de zafarte de las manos. Así como que te quiere... Lo más que puedas, güey. Lo más. Lo más. Es lo menos que sí, pero... A ver, los dedos, güey. ¿Eh? A ver, hasta los dedos, Cristian. Ahí, ahí. Haz la mano para arriba de tú, güey. Así. Trate de zafarte. Trate lo más que puedas. Sí puede. Voy a mover la cabeza. O sea, si... Si tú te quieres zafar, ¿no puedes ya? No. Nada. A ver, trata de caminar. Trata de estirarte, moverte o algo. ¿Qué? ¿Lo subimos al carro? ¿Lo subimos? Ahora cajuela, güey. Ahí está, ahí está, güey. ¡Súbalo, güey! ¡Súbalo, güey! Bueno, entonces ya. Haz toda la fuerza que puedo, güey. Como para soldarte, pues. Ya no puedo, güey. ¿No puede? ¿Ya no puede, Cristian? Ya no puede. No, pensó que no íbamos a machar, güey. Meterlo en la cajuela, güey. Espérate, espérate. Sí, sí. Nosotros no somos así tan machados, güey. Ahí te va a tener. Vamos a hacer otra cosa, güey. No mames, güey. No dijeron que esa mamá, no. No mames, güey. No mames, güey. No. Ay, güey. No me vayas a cortar. No me vayas a cortar el pelo, güey. No te pases, güey. Ya me cortaba la cola, güey. A ver, agárramelo atrás, güey. Siéntelo, siéntelo. Ahí está, güey. Tienes que encontrar esta madre, güey. A ver, cuídelo, cuídelo. Dale, güey. Conecta esta madre y conéctala. ¿Dónde lo voy a enchufar? Al cabello. Al cabello. Ah, güey. No, güey. El pelo no, güey. El pelo no. Enchúfale, enchúfale esa madre. Me acabas de cortar la cola, güey. Me lo acabas de arreglar bien bonito el pelo, güey. Oh, tú déjate llevar. Tú déjate llevar. Ponte hilo. Mira. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Te voy a quitar la barba, güey. No te muevas, güey. No te muevas porque te puedes cortar. No te muevas porque te puedes cortar. No, güey. No te pases. Yo sí, güey, la barba. Yo sí. No te muevas porque... No, sí. Nos podemos cortar con eso, güey. Un paro, güey. Y así déjala. Así déjala, ya. No, sí. Así déjala, güey. No, sí. No, más aquí, güey. Déjale, déjale. No, sí, güey. No, no te viste, güey. No te viste, güey. No te viste. Ahí va, ahí va, ahí va, güey. No, sí. No, madre. No, sí. No, güey. Yo, yo, sí, yo. A ver, Robert. No, madre. No, es que... Es que... Ponla cero, güey. Ponla cero. Ay, Ramón. Pues ya tiene la mitad de la barba, güey. Ramón, güey. Tú nos dejaste allá con el Miguelat, güey. Sí, güey. Acuérdate, Ramón. Y barba, güey. Yo le dejaste un hoyo acá, güey. A ver. Qué valió este. Ay, Ramón, güey. A tu esposa le gustan así con barbita, güey. Sí, güey. Ya no te va a querer, güey. No, pero mira. Sí te quedó, güey. Sí te quedó acá, pues. Como si te lo hubieras rebajado nada más. Sí, güey. La barba, güey. La verdad que yo le prefiero que me cortaras el pelo, güey. ¿Neta? Para prender la maquinita. No, ya me cortaste la barba, güey. Oye. Pues no estás diciendo, güey. No, no. Es decir, güey. Hazte para acá, güey. Hazte para acá, pues. Hazte para acá, hazte para acá. Para que se mire bien el jale, güey. Y para que nos recomiende la gente como barberos, estilistas, salón de belleza, Cevichur Show. Aquí, güey. Aquí en Cevichur Show cada día prende algo nuevo, güey. Estable bien, güey. Estable bien, sí, güey. Estable bien. Estable bien. Eh, yo no fui, Ramón. Eh, yo no fui, güey. Ay, yo no fui. Ay, sí. ¿Quién trae la mano, Ramón? Yo estoy haciendo con mucho cariño, güey. Yo pa' mí ya. Eh, Ramón. Si te vas a mirar bien plebito, güey. Ay, bien plebito. De hecho, mira. Cuando te mire tu esposa, güey. Así, sin la barba. Vas a decir. No, no me puedo acostar con ese niño porque me van a... Me van a traer de abusadora y esas cosas, güey. ¿Cuándo fue la última vez? Yo pensé. Oye, güey. Te rajé tres puntillas. ¿Qué? ¿Qué le haces? Oye, güey. No, no, no. Está bien. La única vez que me corté la barba, güey, fue para comer este servicio, güey. ¿Ya está? Sí, güey. Pues siempre hay una segunda vez, güey. Ahora, Ramón. No te muevas porque ahora sí. Ahora sí está. Ahora sí te podemos cortar, eh. Mira, güey. Mira, güey. Mira, güey. Qué bonita tiene la piel, güey, debajo de esos vellitos. Ay, qué buena sensación, güey. Nunca la había sentido, Ramón. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por causa, güey. ¿Por una causa noble? Sí. ¿También? ¿También? ¿También, güey? Ahora sí, güey, porque estaba cortada. Ay, qué machito. Qué machito, güey. Qué machito, güey. No la había. Ay, no, qué fuerte. Tiene los bigotitos de este, güey. Por eso no me gusta, güey. Qué bonito estás quedando, Ramón, güey. ¿Neta qué? Oh. Después de este video te van a empezar a hablar, güey. De la rosa de Doña Lupe. De como dice el huicho. Para que hagas novelas, güey. Tira, güey. ¿Sabes qué? ¿Qué? Nos vamos a ir con una... Aquí lo vamos a terminar. Eh, pero yo quiero que la... Yo quiero que la gente mire, güey. Cómo quede, güey. Nos vamos a ir en tomas épicas en... 3... 2... 1... ¡A la vez! ¡Vámonos! Y amigos, pues así quedó. Ramón, güey. Ve, 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 velo, velo, velo. Ramón, o sea... Te viste, güey. Yo... Mira ahí cómo me veo, güey. O sea, mira ahí estás, mira. Ramón, eh, güey. No, pero fuera mamada, güey. ¿Cómo se te... A ti de luna dirías? La neta, pues, comentan ahí cómo se ve mejor. Con barba o sin barba. La neta, güey. Yo que soy hombre, reconozco, compa, y... Te ves bien bonito. Sí, güey. O sea, rompes... Rompes con el... Rompes con el estilo del típico sinaloense, pues. O sea, sin barba. ¿Ahora qué soy? Ahora, eh... Mmm... Ay, no. No sé. No, güey, güey. No, pero si te miras bien, güey. Mira, guacha. Estate pendiente en este video, porque yo sé que va a haber dos o tres morritas que te van a decir... ¡Ay, sí, es bonito! ¡Qué guapo! Le lucen bien bonito los ojos, cordón. Deja tú la porrita. Su viejo ahorita lo va a... ¡Jala, güey! Nos va a mandarle un mensacone. Ya lo va a decirle a la vez. ¡No te suta! ¡Ay, cómo me mandaron a mi marido, güey! Neta que sí, güey. Guache la patilla que me dejaron de... Ramón, güey. Sinceramente, te digo algo. Ya no me va a raspar cuando me bese, güey. Mira, güey. Ahorita... Estábamos planeando, güey. Quitarte la seca también, güey. Sinceramente, güey. Otra, güey. Pues todavía estamos a tiempo. ¿Todavía no corta nada? Bueno, dale. Tira, güey. Tira, güey. Mentira, mi sin amor. Hombre, no te aguantes, güey. Ya, ya, ya vamos a soltarlo, güey. Porque ya le hicimos lo que le íbamos a hacer, pues. Ya, ya, ya. Así que... ¿Qué no me puede hacer, güey? ¿El pelo? Ya que estoy diciendo. No, dice. Bien servido, que no fue ni la seca ni el pelo. No, es que sinceramente... Ramón, la neta, queríamos ver cómo te mirabas, pues. Sí queríamos ver cómo te mirabas, ya. ¿Ya no está enojado? No. Te voy a soltar, loco, güey. Cuidado, no voy a desacordar otra cosa. No, güey. Ramón, pero si te miras bien, güey. Sí. ¿Sabes a quién te me figuras, güey? No, no, ya fuera mamada, güey. Te pareces un vato de Hollywood, así, güey. Ojos verdes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale conmigo este lado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pegamos una corrida. ¿Qué, güey? Una corrida mundial pegada. No pensé que se fuera a agüitar tanto, güey. No, no estoy agüita... No, no creo que esté agüitado. Nos quiere agarrar para agarrarnos. Quiere agarrarse, pues. Quiere agarrarse, pues. Allá está, Guche, Guche. Como que no se puede acercar a esta madre, güey. Se está arreglando. Se está arreglando, güey. Se está arreglando, güey, güey, güey. ¡Este Ramón! Amigos, pues, esperemos que les haya gustado este video. Sin más que decirles, pues, no tengo palabras para describir este momento, pues, tan épico. Su primera vez, su cara, como viene siendo el natural del Ramón. Entonces, pues, si les gustó este video, no se olviden de dejar su comentario. Dejar su like. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y, pues, sin más que decirles, plebes. ¡Ya lo vengo! ¡Ya lo vengo! ¡Ya se me dejó! ¡Esa pichurra! ¡Vamos! ¡Ajá! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos criticos.